Música Música Los materiales para elaborar el levantor y el trapicheo son una promesa de gran vasco, una abrazadera metálica, el papel ciltro previamente cortado, la base y un alambre grueso que previamente lo he moldeado mediante presión. Así quedaría montado el evaporimetro, porque tan solo faltaría agregarle lo que es. Pasamos a la comprobación. Para ver que no haya fuga de agua, como vemos, tan solo se humedece el papel ciltro, y nada más. Pasamos a la comprobación, el evaporimetro picheo ahí está colgado, y se usó de un brazo para tomar selfies, para poder sujetarlo. Como vemos, no choca, el sol está en el aire. Está ubicado en un cuarto piso. Como vemos, hay mucha presencia de viento, como se puede observar. Por allá está el este, por allá sería el sur, por allá sería el norte, ¿no? 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 ¡Gracias!